y me metí un rato a ver si habéis puesto algo nuevo en el canal de mascotas y por alguna razón o sea si ya vimos 800 fotos el otro día mirad la cola de fotos que hay aquí o sea qué pasa cada uno de vosotros tiene una mascota que no 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 mira el pollo hay alguien que tiene un pollo donde donde a mi gato le gusta rubio algo le pasa a los datos conmigo no es normal que se queden mirándome ya es como el cuarto gato de un cháter que se quedan parados mirándome a lo mejor soy como dios este gato está haciendo mewin o qué mono frijol se va frijol dios qué guay esto parece como un pirata o algo con el el lindecillo fuera el colmillito fuera qué guay qué es esto está viendo sonic pensaba que era míster jagger me he rayado a ver qué opinas de lo sucedido en el ultra este viernes no no he visto que ha pasado vamos a ver el ultra es verdad mangel y yo teníamos pensado ir este año pero al final pues por vagos no lo hemos hecho tu gato come y caga a la vez él es tom esquividi tom esquividi se llama el gato es su silla para comer me recuerda a alguien este perro no sé a quién estos son zico el labrador chocolate y mickey el pequinés albino los adoro mira te voy a decir una cosa vale cico me parece el mejor perro del mundo le daré un abrazo y le querría infinitamente mickey si digo lo que realmente pienso me detienen así que no voy a decir son que es ya lo otro otro rubier otro rubier este es se parece un poco al de vegeta bueno no son el tono del gris bob el grande blanco y lía la pequeña grande están como invertidos los roles no este no debería ser más grande que éste en la vida real o sea que raro ¿dónde está que habéis dicho que un pato un loro que habéis dicho está que animal no un pollo alguien tenía un pollo hostia si alguien tiene un loro por favor que que mandar un vídeo de un loro insultando me me encanta eso un hurón estos están loquísimos está casi al final mira los demás de chills qué guay están loquísimos eh o sea tener esto en casa hay que tener mucha paciencia o sea os lo expliqué el otro día pero qué cojones cargando un cocodrilo mira esos huevazos yo aunque tuviera esto puesto no no me atrevería eh bueno sí no sé bueno no sé no sé más miedo es que cada vez me salen más vídeos de estos de gente en el zoológico que está haciendo cosas así de repente el cocodrilo le hace clic algo en la cabeza se vuelve loco y empieza a agarrar a alguien del brazo y empieza a dar como vuelta ¿sabes? y tiene que venir como todos los guardias a intentar quitárselo de encima ¡eh! se parece al al gato este al joder cómo se llamaba Miguelón no que fuera Miguel eso Miguelón Miguelón sí 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 ya lo el para Miguel el para Miguelón ella es Atenea tiene tres años y le gusta morder traseros como a mí oh tío qué monos qué monos ellos son mis peces silver y mandarina tengo otro llamado koi pero se escondió porque no le gustan las fotos pez tímido eh lo bueno de tener un pez es que están muy guays y son súper bonitos pero lo malo es que se te mueren a los tres días o por lo menos a mí me pasaba eso y eso que les daba de comer y todo y no sé pero los típicos peces estos que daban en la feria yo creo que eso a día de hoy será ilegal ¿no? pero yo cuando iba a la feria con seis y siete años tenían ahí un montón de bolsitas con peces y te daban uno te acabas de saltar mi perro justo hoy está de cumpleaños y me haría ilusión que reaccionarás al oeste arriba del hurón que acabaste de ver se llama suco este suco cachorro grande pastor mallorquín que lo rescata lo rescatamos hace unos años con esperanza de que algún día rub lo vea oh dios que majestuoso cabrón es súper bonito y me encanta la piel es como un negro brillante que guay que buen chucho tío además tienen pinta de no saltar muchos pelos esos muy bonito tío muy bonito mi gato se cree una playstation 5 ella es neón mira otra que está viendo el stream chat señora con buena cultura mira la minecraft en que momento he jugado yo minecraft de poco puestos de carvalan chat ayer 20 de enero otro son todos rubios o que no tengo el pase de batalla vale vale una botilla y a la delta ok vale esta es la que me han dado eh la de este video está regresando al video resubido osea el video editado de pensaba que era steam uuuh esto que son armas uuuh uuuh buen gatillo me encanta oye tremenda tele tienes no en tu cuarto mmm ostias 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 menudo combo tiene ostias menudo combo tiene mira que el 99% 99,9% los gatos me caen bien vale pero hay dos tipos dos razas de gatos que no soporto unos son los calvos estos los sphinx o como se llamen los que no tienen pelo que están literalmente calvos que parecen el testículo de un anciano vale octogenario y dos los que tienen la cara aplastada como este y este no es nada personal y tampoco es algo estético que sí porque parece que le han le ha caído un fiaro encima de la nariz pero tiene lore vale tiene lore mi odio a estos gatos parece el chocas no tiene lore si creo que os lo conté que mi madre tenía un gato de este estilo que se llamaba heidi osea tenía nombre de buena persona y todo y cuando yo nací esa gata me odiaba osea estaba celosa y quería matarme palabras de mi madre así que tuvieron que dársela a otro familiar y que se la quedara porque si yo llego a estar en la misma habitación a solas con heidi la buena de heidi a lo mejor no estaría aquí a día de hoy chicos a lo mejor no estaría hablando estas y diciendo estas palabras yo quiero de lo que fuma este tipo yo veo esto y veo una pelota tío y sabéis lo que se le hacen las pelotas verdad es que no puedo tío porque es hijo es que quien se creen tío siendo tan pomposos quien se creen y esta pose hace falta aquí el logo de vogue o valenciaga o algo así sabes en plan parece la revista de una revista de moda que esta posando gq gatos gatos de los 2000 también es rubier confirmamos también es rubier chicos está muy interesante el stream así 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 vosotros en mi stream también chat eh que le pasa a la lengua mi perrito doki clasista por supuesto y al lado chepito buen combo la verdad esto estos dos me caerían bien estos dos me caerían bien son manchitas pero es normal tener manchas en la lengua con esto un perro con eso chepito chepito el chepudo mi perrito mi perrito cazla oh que bonito este mia milo y lio oh conejos justo ayer vi zotrópolis yo quiero de lo que fuma este tipo go 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 justo ayer vi zotrópolis y no me acordaba de que salía sakila al final cantando en modo gacela zoe eh no tiene nombre miel naranja dos años y canela 10 años tiene canela oh se le nota se le nota por la carita ya que es veterana a ver zotopía zotrópolis naranjas mandarinas da igual necesito ayuda para nombrar nombrarla es rescatada a ver han pasado ya 16 estamos a 23 han pasado ya 7 días desde que pusiste esto supongo que le vas a encontrar un nombre no? pero yo creo que le pega le pega le pega le pega es que le pega algo en plan parece ay es como super chiquitita y mona le pega a carlos es hembra no? yo creo que es hembra puede ser macho pero tiene mucha cara de hembra ayer estaba viendo estaba viendo zotrópolis y le pregunté a Irina después de verla oye de estos seguro que tiene que haber muchísimos ruler 34 y me dice eso que es y me levanté y la miré y dije como? no sabes lo que es el ruler 34 y me dice bueno a ver supongo que será una de las guerrerías esas tuyas y digo vamos a ver imagen de 1 como lo sabes lo que es ruler 34 2 como que que imagen de que osea osea yo escucho ruler 34 osea es algo que todo el mundo sabe ¿no? o alguien en el chat que no sabe lo que es si no lo sabéis no lo busquéis por favor lo pido pero no se que es vale mejor no 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 vale a lo mejor es que estoy soy el único degenerado ya está no pasa nada chicos está todo bien pero yo me entero porque porque aún no se entera de estas cosas no porque lo busque en plan activamente en fin mi perrito Matías porque lleva un sombrerito parece un parece un humano tío tiene cara de persona tiene cara de persona no he visto un gato osea un perro más humano en mi vida tiene corpana la gente que se ha visto a sus animales es que miralo 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 cosa bonita cosa bien hecha eres precioso mira tu colita Mis gordas Nairu y Sabrina Buenísimas Oye, tengo ganas de ver el... ¡Loro! Os presento a Loki Un agaporni De 5 años Un agaporni será un loro, ¿no? Un día apareció en la ventana de mi estudio Busqué si se le había escapado algún vecino Y como nadie lo reclamó, se quedó con nosotros Hace 2 años tuvimos un susto Un día salió volando y pasó una noche fuera de casa Quería compartir con vosotros el reencuentro Qué mal pasé esa noche Porque había gatos callejeros en la zona Llamé al trabajo Que no podía ir a trabajar Porque se me había escapado el agaporni Y andaba buscándolo Bien hecho A ver, los vídeos Vamos, Loki Ven aquí, ven Ven aquí Aquí es cuando volvió Ven aquí, cariño Ven aquí Ven aquí, mi amor Ven aquí Cuida con los grandes Cuida con los grandes Ven aquí, mi amor Ven aquí Miren cómo va andando Ven aquí Ven aquí, Loki Ven aquí, mi amor Ven aquí, que estoy aquí Ven aquí Y el perro El perro preocupado Ven aquí Vamos Venga, que tú puedes Vamos, que tú puedes Ojo O no ¿Dónde estás? ¿Que te caes? Ay Dios ¿Que te caes? ¿Pero qué le pasa? ¿No puede volar mucho o qué? Qué fuerte, colega Ven aquí Ven 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 aquí La madre que te parió La madre que te parió Sí Sí Ven aquí Venga Hostia De vuelta a la jaula No más libertad para ti ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, pero Joder, te digo una cosa Si el pájaro Se ha escapado Durante un día entero Y después Ha salido a volver a casa Yo lo dejaría libre O sea, déjale Mientras le dejes la comida ¿Sabes? Cerca de O la jaula abierta Lo que sea Yo creo que siempre va a volver Porque sabe que O sea, no son tontos Aunque sean animales Yo creo que Saben dónde tiene la comida Y saben dónde Ir En caso de emergencia ¿Sabes? No creo que le pase nada O sea, un pájaro Se nota que es un poco lento Por lo lento que ha vuelto a casa Pero No creo que Le pille un gato Ni nada, ¿no? Y el gato rico, rico Yo creo que un gato O sea Un pájaro A ver, aquí es que claro Entre tanto tejado Y tanta cosa Puede haber muchos gatos Aquí merodeando, ¿eh? Es verdad Ven aquí Hola, cariño Hola, cariño ¿Qué? Has pasado buena noche, tú Has pasado buena noche Qué cabrón Qué cabrón La madre que te parió La madre que te parió Ala Ahora a comer, ¿eh? Que tendrás un hambre Venga Míralo, míralo Cómo está chillando Qué guay Oye, qué historia más bonita De reencuentro Y de amor Y de todo Este también Si fijo este Se pierde el otro fijado También ¿O no está? O se pueden fijar Se pueden fijar varios, ¿no? Este lo fijo también Qué guay, tío Y este Míralo Otro Se cree que es Pokémon Go, 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 go Go, go Es la misma, es verdad Pero esta mujer Tiene los animales más Llavatidos del mundo ¿O qué? Es la misma Es Miru Eh, y aquí que está ¿Recién lavado o qué? Qué fuerte Qué fuerte Oye, se nota que le quiere mucho A sus mascotas, ¿eh? Por la manera en la que les tiene Les tiene de hablar Es como que les habla Con mucho cariño, tío Eso mola Ojalá alguien me hablara así Mis amores pelotudos Max y Buffy No vive en la misma casa Porque me da miedo Que Max le haga algo A Buffy Uy Tiene un poco De ojos de cazador, ¿eh? Ojos de cazador Nada, pero yo creo que Aunque Te hayan vendido la moto De que los perros y gatos Se llevan mal y tal Que por genética sí Si tú Les vas presentando Poco a poco El uno al otro Y conviven Un montón de tiempo juntos Y tal Al final No va a pasar nada, ¿sabes? Y se van a cuidar Y se van a querer Y van a acabar durmiendo juntos Y cosas así O sea, eso no hay No es un drama Pero claro También depende Del perro Mi gallina se llama Coco No se murió ni nada Pero sí se escapó Este es el pollo Que me decía Estad Pero No se murió ni nada Pero sí se escapó ¿Y por qué le pone zapato? Es que, claro Si le pone las zapatillas Pues va a salir volando Va a salir corriendo Va a ser Sonic Cabrón Qué guay, tío Gato espiritual Una fotito que le dice a Shasha Shasha Se llama Mailu Y la gatita Gring Gring Ginger 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 Oh Literalmente el para Miguel, ¿eh? Literalmente el para Miguel Otro loro Ah, no Este es un pollo Este es un pollito Este es el pollito Está viendo Está viendo a Mongoose Oh, estas patatas me suenan, ¿eh? Creo que están riquísimas Es su cena Tío, pío Tío, pío Y aquí creció Kumbi Jack Y mis pollos Ah, no Que tiene varios Que Pero, ¿quién se cree Esta rata Tomando el sol? Está a gusto ¿Quién se cree? Literalmente yo Cuando salgo a la terraza Sí Literalmente yo Cuando salgo a la terraza Dios santo Qué a gusto Está el hijo de puta Este es Jack Este es la Kumbi Oh, no No tengo idea ¿Quién es quien? Estos pollos Los pollos comen En el mismo sitio Que los perros ¿Por qué tienes un zoológico, cabrón? ¿Tienes una Granja escuela Ahí en tu casa ¿Qué pasa o qué? Nina la menina Tomando su Fiesta Oh Qué mono Es un bengalino De pinta Dios Estos me parecen súper bonitos Qué guay Qué monos Esto es tu jardín Dios Ojalá tener un jardín así Ojalá tener un jardín así Dios Míralo Buah 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 Qué guay Qué bonito Qué hueles Oléis mal el chat Oléis mal Os está oliendo a vosotros Una tortuga ¿Es esto gato con sombrero? Ellas son Fifi y Naila Oh ¡Qué poñas! ¡Rongo! ¡Se me han quedado muchos gatos o algo así! ¡Au! Me he hecho daño, tío Ah, ya está No pienso ver más Dios jodan Dios jodan Dios jodan Que os jodan Que os jodan Que os jodan Que os jodan Encima tiene la audacia de llamarles Fifi y Naila Nombres de personas buenas Ah Tú, me he hecho daño No sé con qué Ah 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 Ah, fuck Tú, a que de lejos parecían como un montón de gatos juntos o algo así En plan No sé por qué Pero pensaba que eran como un montón de pollos o animales En plan comiendo de un cuenco gigante Joder Él es Papi Alias El niño Es el anito como su mamá biológica Yo soy la adoptiva y mido casi un 80 ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí abajo? ¿Mods? ¿Su cola? ¿Cómo que su cola? Ah, vale Que está dando como la vuelta No sé Pensaba que era otra araña o algo No sé Vale Wilson Tú, que igual Tío, todos los naranjas Yo te juro que Bueno, no voy a decir Iba a decir algo Pero prefiero pensar en ello Pero siempre voy a querer un gato naranja en mi vida Él es peluso, muy guapo Este año cumple 11 añitos de vida Es mayor que Wilson ¡Qué guay! Eh, yo tengo justo esta bandana también Qué guay, qué guay, qué guay ¡Oh! 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 Parece... Está poniendo la misma cara que el gato con botas ¿Gato Perú? ¿Quién? ¿Qué es gato Perú? ¡Wow! ¡Giga nariz! ¡Qué guay, guay! ¡Qué mal! ¡Qué os jodan, chat! Me habéis jodido la vida, eh Con las arañas Ahora ya voy con miedo, tío Avanzo con miedo ¿Qué haces poniéndole... O sea ¿Qué le estás mandando a la universidad? A la universidad de mascotas Cabrón Mascots University ¿Qué cojones? ¿De qué le has vestido? ¿Cómo se llama? Dinner ¿Y esto qué son? ¿Los padres? ¿Despidiéndose de él antes de irse de Erasmus? No entiendo Licenciado Licenciado Titanica Amongus Rosa ¿Le has puesto ese nombre a tu gato? Lord Cofingus Junior Junior Gustavo y Coco Melona El gato Shepudo Me representa Este gato Este gato le sabe Este gato le sabe a disfrutar Le sabe al disfrute de la vida Dale papá Un matecito con mi gato Este y mi gato Lo abandonaron en mi barrio Y lo adoptamos Tenía mucha falta de apego Y todo el tiempo Pide cariños Deducimos que lo han maltratado mucho Y lo tiraron No Al principio le puse raspi Y nunca nos dimos cuenta De que era varón Hasta que nos lo dijo el veterinario Así que se llama Bebo Te mando de no Porque lo ignoraste Oh pobrecito Que bajo Pero se le ve feliz Se le ve contento Se le ve saludable ¿Sabes? Ya está bien Ya está bien Suni A veces siento que Rubius es un vago Luego veo a mi perro Max Y se me pasa Mira el día Que tu perro Max Trabaje Un 1% De lo que he trabajado yo Se va de casa Petra Mora Ralf El buen Rocky Tita y Kanun Ellos son Grillo y Sari Kira Oh my god Que bonito Que patorras Que guay Alemi 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 Mi bebé es hombre y neko Dios Pero que es esta pose Esta pose De 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 foca Dios Hablando de focas Cabrón Esto de cojones es La estás alimentando Para Para O sea La estás llevando Para Para la cena familiar De 2025 Algo así O sea Que cojones La gallina se llama Berito Esto no es una gallina Esto es un gallo plon Go 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 Joder Que pedazo de bicho Cero y meis Claro que pueden llevarse bien Perros y gatos Ah mira lo acaba de poner ¿Ves? Están dando besitos Ya Ahora ya Si que tengo miedo Porque vais a trolear Estos son los últimos Vale Puesto los reservos Para el próximo día No me fío Ah Ah Bueno esto es una tortuga Es una tortuga Gato con sombrero Uy Se ha defendido El moscardón Rayita comiendo Ahora tienes Para Comerte Esas patitas Crujientes Este niño es un psicópata Está disfrutando De la tortura De los bichos Yo haría lo mismo Sigue así Chavalín Si que puedo verlo No hay arañas Si miras A una tortuga A los ojos Se muere ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es Lucky Y la detrás Es Nala Oh Que bonito Dios Esto Antes era una chimenea ¿No? Ya Lo visteis por perdido Cuando visteis que al perro Le Le gustó Ese sitio ¿Cómo puedo entrar en ese canal? ¿Alguien sabe? En mi discord Chicos Mi discord Canal mascotas A ver Creo que ahora No sé si me equivoco ¿No? Mods ¿Pero está para los modos subs? ¿Para evitar que manden pingas y eso? ¿O no? Sí, ¿no? Es solo para subs de momento, sí Si no podemos hacer uno Uno que no sea clasista Oh, qué bonito Hablando de gatos clasistas Blanky su hija Timmy Tami Oh, Dios Son iguales Yo me arrepiento, tío De que Wilson no pueda tener más hijos De que no pueda tener hijos Yo tendría Vamos Cuidaría de todos los hijos de Wilson Bueno, él no tendría hijos Él dejaría preñado A una gata Pero Si Wilson tiene un O sea, si Wilson no estuviera castrado Y tuviera un hijo Con una gata Que fuera Blanca o negra ¿De qué color saldría? ¿Que iría saliendo naranja? ¿O cómo va eso? La genética Sortear a escribir No, no puede tener hijos Porque está castrado Tricolor O sea, sale Sale por O sea, sale con el color De la madre O con el color del padre Normalmente O es un mix No tiene nada que ver Suele ser un mix De todo un poco Ah, bueno ¿Los gatos ponen huevos? Sí De hecho, sí De hecho, sí Bueno, chat Pues A ver Eh, 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 eh Eh Seguir mandando cositas ahí, eh Tenemos pendiente ver más Pero me gusta este canal Me gusta este canal Si os sentís Tristes en algún momento Podéis O sea, la gente puede entrar a verlo Aunque no pueda postear, ¿no? O sea, los Los plebs Pueden meterse al canal A mirar Aunque sea, ¿no? Tampoco Stonks Y no hay manera De que se puedan meter Y no Depende de los genes dominantes O sea, ver Depende de los genes dominantes Si es por eso Nunca Tendré un hijo Que se parezca a mí Tendré un hijo 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 CC por Antarctica Films Argentina